Hola amigos de YouTube, estamos aquí en otro nuevo video de Call of Duty Black Ops 2 Como todos sabrán después de terminar la campaña nos dan misiones secundarias como esta IED, FOT Spectre, Segunda Oportunidad, Despacho y eso no se que sea Pero vamos a iniciar con esta de Segunda Oportunidad Vamos a ponerle el normal Como lo acabo de acabar apenas, estas misiones me las acaban de dar Y no las he jugado, pues ahora vamos a ver de que se tratan Si uno ya lo ha acabado por favor ponganmelo en los comentarios No vamos a iniciar con esto A ver que tal nos va Ahí estamos nosotros No se ni que tenemos que hacer pero Usar el esfuerzo Vamos a subir ahí arriba Veamos Veamos Sigamos, veamos, sigamos buscando que tenemos que hacer Como les digo, esto yo nunca lo he jugado No se ni que tenemos que hacer pero Uh, casi morimos Uh, casi morimos, casi morimos Nos salvamos Como les digo Como les digo, no se ni que tenemos que hacer aquí Creo que tenemos que subir ahí arriba No, sigamos viendo Sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Uh Nos esconderemos aquí Esto se ve muy difícil ¿Qué es esto? Segadora amigos Una granada segadora A ver si entiendo No, no entiendo Lo que tenemos que hacer aquí ¿Para dónde tendremos que ir? la verdad no se ni que tenemos que hacer aqui creo que la tenemos que rescatar no se si miren la tenemos que rescatar no tendremos que rescatar irnos de aqui creo que no es pero bueno como veran son muchos tenemos que irnos rapido vamos 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 yo creo que es por aca arriba si es aqui no acabamos de perder amigos ni le entendia este modo de juego y ahora vamos a reintentar a ver que tal nos va ahora que ya sabemos que hacer lo intentare ir mas rapido esto se pone dificil amigos y eso que es el normal imaginense el modo dificil me acuerdo donde estaba me acuerdo me acuerdo y me acuerdo y me sigo acordando que era por aqui me sigo acordando que era por aqui si es por aqui no la cambiaron de sitio no la cambiaron de sitio la acaban de cambiar de sitio mmm muy bueno seguiremos buscando hay que seguir buscando hay que seguir buscando eso seria todo seria hasta aqui porque luego youtube tarda mucho en procesar los videos y pues creo que nos tardaremos mucho bueno amigos aqui dejaremos este gameplay seguiremos hasta el otro dia hasta la proxima adios